¿Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste? Pero nunca estabas, nunca estabas Y perdí, perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo Y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo, te ilusionas y sueños con mis manos, sola en mi silencio Y volar y acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor Inventar horizonte nuevo Y cantar, hasta romper mi voz, gritando y vencer al amor Y vencer al amor Una razón, cuatro besos y un portazo Soy un te quiero que me está matando Me está matando Y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas blancas Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo, te ilusionas y sueños Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo, te ilusionas y sueños Y volar y acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor Inventar horizonte nuevo Y cantar, hasta romper mi voz, gritando y vencer al amor Al amor Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste, pero nunca estaba Y cantar, hasta romper mi voz, gritando y vencer al amor Y cantar, hasta romper mi voz, gritando y vencer al amor Y cantar, hasta romper mi voz, gritando y perdido